Sony ha anunciado el lanzamiento de la nueva PlayStation 5, más pequeña y más liviana con unidad óptica desmontable. Este nuevo modelo estará disponible a partir de noviembre en Estados Unidos, en tiendas minoristas locales, selectas y en direct.playstation.com. Según la compañía, en los próximos meses seguirá lanzando la nueva PlayStation 5 a nivel global. El nuevo PlayStation 5 viene con un factor de forma más pequeño, que brinda mejores opciones y flexibilidad, las mismas características tecnológicas que hacen de PlayStation 5 la mejor consola para videojugar. El nuevo modelo de PlayStation 5 ofrece la opción de agregar una unidad de disco Blu-ray Ultra HD a la edición digital de PlayStation 5. Esto significa que los usuarios pueden optar por tener una unidad óptica o no, de acuerdo a la necesidad. El nuevo modelo de PlayStation 5 viene con un disco duro SSD de 1TB para más almacenamiento interno. Esta es una nueva mejora significativa con respecto al modelo original, que venía con un almacenamiento de 825GB. El almacenamiento del nuevo modelo de PlayStation 5 es una noticia emocionante para los jugadores que buscan una consola de juegos más compacta y flexible. La unidad óptica desmontable es una característica particularmente interesante, ya que permite a los usuarios elegir si quieren o no la unidad óptica. El aumento del almacenamiento interno también es una mejora muy bienvenida, ya que proporciona más espacio para videojuegos y otros contenidos. Los precios de los distintos modelos de la PlayStation 5 varían de acuerdo a los mercados. A continuación, te indico algunos de ellos. En Estados Unidos, la unidad de disco Blu-ray UHD cuesta 499 dólares. La edición digital del PlayStation 5 te costará 449.99 dólares. En Europa, el PlayStation 5 edición Blu-ray HD cuesta 549.99 euros. La edición digital de PlayStation 5 te costará 449.99 euros. En Reino Unido, la edición Blu-ray UHD de PlayStation 5 te costará en su moneda 479.99 y la edición digital 389.99. Para Japón, la unidad con disco Blu-ray del PlayStation 5 te costará 3,282 yuanes. Para la versión digital de PlayStation 5 te costará 59,980 yenes. Antes del lanzamiento oficial de esta consola, hubo varias filtraciones y especulaciones. En la mayoría de estas filtraciones, el nuevo modelo suele denominarse PlayStation 5 Slim. Esto se debe a que es más delgado y más corto que el modelo ya existente. La compañía ha rediseñado esta nueva consola para reemplazar la PlayStation 5 y PlayStation 5 Digital Edition ya existentes. Esto significa que una vez que se agote el inventario del modelo actual de PlayStation 5, la nueva PlayStation 5 Slim se va a convertir en el único modelo disponible. De acuerdo a la compañía, esta nueva PlayStation 5 ha reducido su tamaño en más del 30%. Sony también explicó que redujo el peso de esta consola en 18% para el modelo normal y 24% para el modelo digital. También hay una serie de parte elevada en el lateral de la nueva PlayStation 5 para albergar la unidad óptica. Los usuarios pueden quitar fácil y rápidamente la carcasa de la unidad óptica con un panel lateral. Los usuarios también pueden gastar 79.99 dólares, 119.99 euros o 99.99 libras para comprar una unidad de Blu-ray de alta definición e instalarla. Con esto, el dispositivo sigue siendo el mismo PlayStation 5 ya existente. Además, la nueva consola PlayStation 5 viene con un soporte horizontal. Sin embargo, el nuevo soporte vertical se vende por separado en 29.99 dólares, 29.99 euros o 24.99 libras o 3.980 yenes. El lanzamiento de este nuevo modelo Slim es una noticia emocionante para los jugadores que buscan una consola de juegos compacta y flexible. La unidad óptica desmontable es una característica particularmente interesante, ya que permite a los usuarios elegir si quieren o no una unidad óptica. El aumento del almacenamiento interno también es una mejora muy bienvenida, ya que proporciona más espacio para videojuegos y otros contenidos. Ten en cuenta que Sony diseñó este nuevo modelo para reemplazar el PlayStation 5 y PlayStation 5 Digital Edition ya existentes. Esto significa que una vez que se agote el inventario, el modelo que va a prevalecer es este reciente modelo. En general, este nuevo modelo de PlayStation 5 es una gran incorporación a la familia PlayStation y seguramente será un éxito entre todos los videojugadores del mundo. Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!